Ya va a comenzar la alarma, la alarma de las pesadillas Por aquí van a estar bajando Y quiero que vean que estos edificios están cerrados porque han tenido daño Yo les cuento que como venezolano me ha costado adaptarme a esto Bueno, aquí viendo que la gente está preparada para el simulacro Mucha gente con su casco, protección civil Bueno mi gente ya se está terminando el sismo, ¿qué les puedo decir? Aquí en México hay que agarrar en serio los simulacros La cantidad de gente de familia que participó en este sismo es impresionante Porque de verdad hemos visto ya de un simulacro un sismo pues verdadero Entonces uno tiene que tomar sus previsiones, salir con orden, tranquilidad Hay mucha gente de familia que se le ha hasta dado un infarto del susto Hola amigos ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy buenos días Estamos a 19 de septiembre, qué miedo Hoy es un día de verdad familia que muchos ya compran su pan, su bolillo ¿No es bolita para el susto? No, pues el día de hoy es el día del simulacro Se realiza lo que es la Ciudad de México un simulacro Porque bueno pues en 1985 ocurrió uno de los sismos más catastróficos aquí en la Ciudad de México Y bueno ya es como una cultura cívica que nosotros hacemos cada año en esta fecha Precisamente recordando esos días tan difíciles y tan tristes para México A mí me tocó vivir el sismo del 2017 y fue una cosa tremenda la verdad me asusté muchísimo Yo nunca había sentido como la tierra se estremecía de tal manera Que personalmente yo como venezolano ni en Venezuela tiembla así Y la verdad he tenido que vivir con esto Y bueno vamos a contarle un poquito de lo que se han vivido los sismos durante todo este tiempo en México ¿Y cómo se vivirá el simulacro hoy en Aguaretta? Sí, la verdad nos encontramos hoy en lo que es el Paseo de la Reforma Que es uno de los lugares donde se encuentran los edificios más altos de la ciudad Y la mayoría de los corporativos Y bueno la mayoría de las empresas organizan junto con Protección Civil lo que es el simulacro Para pues estar siempre prevenidos Después de que ocurrió los terremotos en México México ha adoptado como que una ley donde la construcción de los edificios Tiene que llevar ciertas normativas para que sean pues ahora sí que resistentes Tipo de fenómenos naturales conocidos como sismos Son 10 para las 11 de la mañana el simulacro está programado a las 11 ¿no Aguaretta? Sí, está programado como para las 11 más o menos La verdad ahorita estamos aquí porque bueno queremos ver como las personas pues organizan Porque ya vimos en varios lugares que ponen lo que es un punto de reunión Están muy preparados con sus chalecos para bueno organizarse las empresas Y bueno muchos de los edificios que están aquí Sí y les voy a contar algo familia Da hasta miedo a veces los simulacros ¿por qué? Porque ya ha pasado varias veces que hacen el simulacro Y ya en los pocos minutos o a la hora está temblando ¿no? Sí, nos ha tocado que en este día nos suceda este tema Y pues bueno estamos como muy a la expectativa La verdad ya hasta lo tomamos Los muy buenos mexicanos Tomamos ya todo con humor Y a veces pues ya este mes de septiembre ya también lo vemos como el mes de los terremotos Sí, tanto así que los memes no se hacen esperadas Invaden todo lo que es las redes sociales Sobre que tienen que venir al evento del sismo del 2019 Sí, pero hoy lo que nos vamos a enfocar es a mostrarles ¿Cómo está México organizado para esta situación? Yo les cuento mi gente Yo les cuento que como venezolano me ha costado adaptarme a esto Me acuerdo que cuando tembló fuerte en el 2017 Quedé súper traumatizado Y les voy a contar un poquito cómo fue Justamente en la antigua casa, apartamento Donde, perdón, apartamento Donde yo vivía Pues justamente iba saliendo a comprar tortillas para comer Y ya yo había escuchado lo que era el simulacro Normalmente Pero como Ya pues Ya lo había tomado como Y la verdad ni lo hice Sinceramente Simulacro estaba en mi casa Escuché la alerta Sabía que era simulacro Y pues y no bajé nada Pero Me acuerdo muy bien Que después bajé Y a comprar tortillas Y comenzó A sonar la alerta Y lo primero que se me vino Es que raro Ya el simulacro fue Porque otra vez A lo mejor pensé que era un error O algo así Pero cuando vi Que los árboles Así como si estos árboles Se estremecieron de una manera Espantosa La verdad si me asusté Porque la tierra es como que estaba haciendo así Los carros estaban haciendo así No Era una cosa tremenda Y quiero que vean Que estos edificios están cerrados Porque han tenido daño Cuento que fue una cosa tremenda Tremenda lo que se sintió ese día Me acuerdo que Mi casera Que después descanse Pues imagínese Toda asustada Llorando Mucha gente Corriéndose a la escuela Una de lo mejor Se puede No sé Tomarlo como en broma Pero mucha gente ha muerto Y pues Mis condolencias a los familiares Y pues nada Esto es algo que no se puede evitar Esto es algo normal Es como la muerte Es algo natural Que tenemos que aprender a vivir Aquí en México Recomiendan siempre Tener una cajita De primeros auxilios Tus documentos Dormir con ropa Para las personas Que les gusta dormir En calzones Pues aquí en la ciudad De México No se puede Bueno Aquí viendo Que la gente Está preparada Para el simulacro Mucha gente Con su casco Protección civil Aquí anda mi güerita Aquí estamos En el corazón De los grandes edificios Aquí En la base De la forma Ya va a comenzar La alarma La alarma De las pesadillas Escuchen Por aquí van a estar bajando Ay que miedo Escuchen Aquí la gente Va saliendo Todo el mundo va hacia el monumento a la revolución, justamente estas son las salidas de emergencia ¿Estamos por acá? Bueno aquí es donde la gente se está aglomerando Bueno, quiero que vean todos los edificios, familias, mucha gente trabaja por acá en monumento a la revolución Están bajando todos los trabajadores Quiero que vean La gente saliendo por allá Me lo dijeron muchas personas que todos se van a aglomerar O sea, cuando pasó un sismo, familia, aquí en la ciudad de México, por lo menos en esta parte Donde está el monumento a la revolución Todos van hacia allá Porque es como la parte más despejada Por si se llega a caer un edificio que Dios guarde y cuide México Hermoso, precioso Pero quiero que vean Alerta sísmica Alerta sísmica Alerta sísmica Estamos ahí caminando Hacia el monumento a la revolución Y allá donde se ve toda la gente Y allá donde se ve toda la gente Todas las personas que trabajan en esta parte Edificios, hoteles, restaurantes, cafeterías, todo Están por acá Alerta sísmica 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 Pues ya estamos aquí, familia, haciendo el simulacro. Ese sonido da miedo, totalmente miedo. Alerta sísmica, alerta sísmica. 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 Piso pares por la escalera externa y piso impares por la escalera interior. Esto con la finalidad de darle mayor celeridad al flujo de la evacuación. Es importante también que todo el personal femenino traiga o tenga un par de zapatos bajos. De lo contrario, se van a tener que quedar al final para no atrasar al resto de sus compañeros. La hipótesis con la cual se desarrolló este ejercicio es con un sismo proveniente de las costas de Acapulco con una intensidad de 8.0 grados. Sintiéndose en la Ciudad de México de fuerte a muy fuerte. Es importante también que ubiquen a su personal brigadista por cada piso. Ellos, junto con su servidor, nos encargamos de mantener la seguridad de todos ustedes. Por eso es importante que sigan las indicaciones que ellos les dan. Después de un evento, recuerden que se tiene que realizar la evaluación del inmueble. Esa evaluación la va a realizar el personal de servicios generales encabezado por el ingeniero Rafael Martínez y el ingeniero Diego Morales. La cantidad de gente de familia que participó en este sismo es impresionante. Pero llega un mar, un mar de gente de familia. Esto me parece súper bien. Aunque a veces, bueno, les cuento que cuando estén en una alerta sísmica tenemos como especie de 30, a veces la gente dice 40 y 5 segundos o un minuto o un poquito más. Todo dependiendo del epicentro. Y bueno, esto es una muestra de lo que tenemos que hacer cuando ven estos fenómenos naturales. Es algo normal. Es algo que pasa. Es algo que no podemos evitar. Muchos extranjeros, muchos mexicanos se asustan. Pero bueno, hay gente más que todo de provincia que se puede a lo mejor asustar porque no está acostumbrado. Igual los extranjeros, pues. ¿Qué te parecía, Wally? La verdad, muy organizado. La verdad, todos los edificios de aquí, de alrededor de esta zona, de esta parte del Paseo de la Reforma, se concentran aquí en lo que es el Monumento a la Revolución. Y la verdad, mucho orden, mucha seriedad para este tipo de ejercicios. Para, básicamente, para nuestra protección en caso de... Atención a los jefes de piso, jefes de piso. Los vamos a ir llamando uno en uno para pedirles su número total de personal evacuado. Mejor, espero con gracious journal upload uno en uno. Lo he intentado en laす AWS que va a estarаться por la provincia. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Alerta sísmica. este pues verdadero entonces uno tiene que tomar sus previsiones salir con orden tranquilidad hay mucha gente familia que se le está dado un infarto el susto es algo que no podemos evitar yo sé que es feo que es horrible que es pero es algo que tenemos que tomar en cuenta que puede suceder y por una familia que bueno que méxico esté organizado para este tipo de situaciones también te todos en ordenados un pequeño vídeo que bueno muy valioso porque hay que tomar las cosas en serio la verdad salió muy bien el simulacro la gente se bajó en un tiempo bastante aceptable la verdad se le agradece mucho a la gente que tome todo esto con mucha seriedad y con mucha responsabilidad porque es para nuestra protección esa familia bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo muy importante es informativo y bueno siempre estén alerta y tomen muy en serio este tipo de activos no se olvide suscribirse al canal activar la notificación familia no están llegando los vídeos a muchas personas tiene la campanita y nos vemos en un próximo vídeo y espero que no tiemble después de éste i